¡Muy buenos días a todos! ¡Soy FALOR y bienvenido a esta época de un año! ¡Me va! ¡Leuco! ¡Bienvenido chicos! ¡A esta grandísima serie! ¡Y vamos a continuar! En fin, compañeros, vamos a darle porque hoy ya sí que sí que sí que es el último episodio. Queda prácticamente nada para hacer el viaje, o dar el viaje, mejor dicho, a Joen, donde elegiremos dos starters, donde elegiré, mejor dicho, bueno, los voy a elegir hoy y me cago en la cona, pero estaremos con dos starters, más evidentemente el Pokémon starter de la región. A ver, antes de deciros que hoy es un episodio un poquito más de chill después de todo lo de ayer, he leído un montón de comentarios, un montón de gente diciendo ¡Fola! ¡Qué episodíaco! ¡Qué liga Pokémon mis 10! La verdad que el apoyo ha sido maestro, el apoyo ha sido increíble y por supuesto he leído un montón de comentarios vuestros, hablando de evidentemente, pues, de todo, hablando de qué Pokémon me tengo que quedar, de cómo fue, de quién fue el MVP, etcétera, etcétera un montón de gente queriendo y dándole las gracias a Badarak o incluso a la persona que, 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 que se llama Badaraco poniendo el diario de Badaraco y la gente en plan, gracias por el Loki, madre mía, sin ti la verdad que estaríamos en la mierda, la verdad que sí como sin Badaraco y sin Zaib, la verdad que ellos dos han sido bastante, bastante claves en lo que viene siendo el Loki. Vamos a darle un poquito y ahora vamos a hablar de los Pokémon, porque voy a dar mi veredicto final acerca de cuáles van a ser los Pokémon que voy a elegir para Joen. Porque creo que la, la elección es buena pero a lo mejor no es la elección que todo el mundo quiere y no, a lo mejor no es una elección con el corazón si no va bien con la mente. Recordemos que aquí en el layout, amigos pone que tengo 27 vidas, pero, eh, Joen lo voy a empezar con 30 vidas. Al final he ganado el Loki, me cago en la cona, así que, que esto, esto es la hostia, me cago en la cona. He ganado el Loki, así que puedo sumar 3 vidas, ya sabéis que puedo llegar a sumar 3 vidas. También deciros que, eh, los Lokes este Loki no y el anterior tampoco, estos mini, mini Megalokes, por así decirlo no han tenido ningún tipo de, de reto especial. A lo mejor, Joen, sí que tiene algún reto especial, o a lo mejor sí, no, o a lo mejor el siguiente, ¿vale? Reto especial, me refiero que a lo mejor, en vez de ser un Loki normal, es un Loki con más nivel, o un Loki con eh, un Shiny Loki, a lo mejor, o algo así por el estilo, que puede cambiar por completo lo que viene siendo la estructura del Megaloke y puede, pues, darle un poquito más de chicha a lo que viene siendo al asunto. Aún así tengo bastantes ganas de volver a Joen hace un año y pico que creo que no, eh, juego a Joen, aunque es verdad que hubo un año que hice el Pokémon Rubio Mega, Pokémon Rubio Mega, no sé qué, Pokémon Zofil Alpha, la verdad que creo que fue como que viajé 3 veces, creo que a Joen hace mucho que no viajo, así que va a estar bien porque, coño, o sea, más Joen eh, Pokémon Rubio Mega es un juego redondo y creo que no lo vamos a basar de puta madre más evidentemente, eh, dentro de lo que es el Megaloke. ¡Ah, Folar Ponsorio lo ha tenido que tenía! ¡Ha dicho que tenía algo para ti! ¿Qué pasa mamá, compañera? ¿Ha tenido algo para mí? Bueno, ahora evidentemente podríamos ir a podríamos ir a Kanto y capturar Pokémon en Kanto, etcétera, etcétera de hecho podríamos ahora capturar Pokémon dentro de las rutas que nos faltan, pero claro creo que capturar un Pokémon y llevarme un Pokémon que me salga ahora por los loles, en plan al, al, a Joen, la verdad que no, evidentemente tiene que ser un Pokémon de los que gane la liga Pokémon, obviamente, la verdad que hizo una liga Pokémon, tío, yo mismo yo mismamente me he sorprendido, me da el ticket barco que me va a llevar a Joen, no me vas a llevar a ningún lado. El barco parte de Ciudad Olivo, pero a esta altura ya lo sabes, Fola, ya lo has recorrido, todo con tus Pokémon si vas a Kanto, saluda al profesor Oak de mi parte ahí está, saludaré al profesor Oak de tu parte, querido Alma, el profesor Alma. Vale, pues nada, vamos a utilizar vuelo, que creo que puede utilizarlo nuestro querido Zype, no, Zype no puede Krista, no, eh, Uliver no, ¿nadie puede utilizar vuelo? No tengo nadie que pueda ah, sí, sí, montante, montante puede utilizar vuelo, es verdad, es verdad. Vale, Ciudad Olivo creo que era esto de aquí, ¿verdad? Efectivamente Ciudad Olivo, vamos a elegir los Pokémon y nos vamos con dos Pokémon a hacer lo que viene siendo la, eh, lo que viene siendo el barco, que no nos va a dejar, evidentemente, en Kanto, sino que nos va a dejar en Joen, vale, vamos a rolearlo por así decirlo, por cierto, estoy ahora mismo en directo roleando en Marbella, por si queréis pasar, la verdad que lo agradecería bastante, bastante Vale, dicho esto, ahora ya sí que sí que, vámonos ahora al maldito eh, PC, y vamos a hablar de absolutamente todo, todito ¿A qué PC quieres acceder? Al PC de Bill quiero acceder, ahí está, almacenamiento caja, movemos, vamos a mover los Pokémon, a ver, estos son los Pokémon que tengo mira, aquí tengo el juego, por cierto, el juego tiene cacheo, interesante, la verdad, eh la verdad que los Pokémon que tengo no están nada mal no te lo voy a negar, están bastante bastante, bastante bien, vale, vamos a dejar al Japini aquí, vale a ver, eh, el Japini me lo tengo que llevar, vale, el Japini me lo tengo que llevar porque es un Pokémon que ha estado durante toda la serie y porque estoy seguro de que en algún momento me va a tocar lo que viene siendo el huevo el huevo para evolucionarlo a Chansey, así que el Japini va a ser uno de los dos Pokémon que voy a, nah, mentira chicos mentira, joder, no lo habéis creído, eh, me cago en la cona, lo habéis creído jaja, soy, soy, soy el el guasón, amigos, soy el puto Hawker, me cago en la cona, no, evidentemente Japini, yo creo que si me llevo a Japini, posiblemente el vídeo este sea con los más delikes del mundo, sinceramente, pero no no me voy a llevar a Japini, joder, ¿a quién me debo de llevar? A ver, hay que tener en cuenta que las habilidades se re-randomizan, ¿vale? es decir, este Pokémon que tiene robustez, a lo mejor puede tener robustez pero lo normal es que no tenga robustez, tenga otra ¿vale? Eh, y así pasa con todos Ulibar es dios con piel seca absoluto dios, pero evidentemente pues no va a tener piel seca, a lo mejor tiene algo mejor o a lo mejor tiene, pues, eh, la mierda de la habilidad del Tiplosion que tiene ausente a lo mejor si me llevo a Tiplosion aparte de que es un buen Pokémon casi 100% tiene una mejor habilidad de la que tiene, ¿sabes? o a lo mejor también me puedo llevar al Porygon o a lo mejor al Golem también, o ¿qué me puedo llevar? A ver el MVP, vamos a ver un poco de los premios, ¿no? La sorpresa de lo que para mí ha sido Zype ¿vale? La sorpresa de lo que ha sido Zype, no me voy a quedar con Zype o sí, espérate, tranquilos, tranquilos chicos, tranquilos que esto es un poco episodio, rollo, un poco chill ¿vale? Un poco de relax, amigos, ya mañana veremos a ver qué es lo que hacemos, pero chill, tranquilidad, tranquilicharos mapboy, tranquilicharos para mí Zype ha sido la sorpresa del lo que, ¿vale? Porque la defensa que tiene, los restos, el surf los ataques son brutales, la verdad el MVP para mí del lo que es Badaraco creo que no hay duda, creo que no hay duda Badaraco ha sido el MVP porque ha habido momentos que lo necesitaba y momentos en los cuales estuvo y creo que si no llega a existir Badaraco no hubiese ganado el lo que, así que Badaraco para mí el MVP el Oscar a mejor actor por así decirlo, se lo lleva Stilix se lo lleva Badaraco más el Pokémon, a ver el Pokémon más seguro el mejor Pokémon de todos evidentemente, creo que estamos de acuerdo en que era Inferno, Ana Belén Ana Belén con la robustez Ana Belén es el gran es como Cristiano Ronaldo, ¿no? te marca un gol por partido y te marca un gol y dices coño, ha marcado Cristiano pues lo de siempre, ¿no? claro, pero es que luego no tienes Ana Belén y le echas de menos ¿sabes lo que te quiero decir? así que Inferno es un poco eso la verdad y creo que es incluso mejor que Badaraco la verdad porque Inferno al final es un puto Inferno y me daba la puta seguridad de que tenía robustez y eso al final pues es clave eh... Krista el gran sobrevalorado ¿vale? seamos honestos chicos seamos honestos Krista ha sido el gran sobrevalorado más que nada porque no era muy buen Pokémon si no tiene la Mega no es buen Pokémon y evidentemente pues F en el chat ¿qué quieres que te diga? así que pues es lo que hay eh... y luego la sorpresa ha sido este Blaziken es como el fichaje última hora ¿no? el 31 de agosto fichaje última hora pum y te da pues la seguridad de que te combina con todos los Pokémon y te puede llegar a salvar un combate y la verdad que Montante lo ha hecho sinceramente y aquí está nuestra pieza clave el medio centro el Toni Kroos el Toni Kroos literalmente de del equipo el medio centro el Busquets ¿no? el Xavi el Toni Kroos etcétera eh... Pidgeot 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 Kymic también ¿no? del Bayer Pidgeot así que ahora pensemos cuáles son los dos Pokémon con los cuales me voy a quedar a ver eh... hablemos de que estamos en Joen eh... estamos en Pokémon Rubio Mega es decir hay Mega Evoluciones así que creo que estaría bastante bien quedarme con Pokémon que tengan Mega Evoluciones que luego es posible que moran en el episodio número 1 y me como una puta mierda es posible de hecho cuidado con Pokémon Rubio Mega porque me pueden salir Megas de jajas y me pueden joder en lo que entero quiero decir puede salirme del episodio 1 un Mega Pidgeot y a tomar por culo porque ese Mega Pidgeot a ver como lo bajo yo con un Pokémon de mierda ¿sabes? o a lo mejor me sale un buen Pokémon así que yo creo que descartamos a a Badalaco descartamos a Zype y descartamos a Infernip Chincharp tiene un buen early Clefa no tiene un buen early Onix eh... sabiendo que el segundo tipo más digamos normal más abundante por así decirlo dentro del Pokémon es el agua y hay un montón de ataques de tipo agua pues un Pokémon como Onix que roca tierra no merece la pena porque te mata de un golpe evidentemente un Hidropulse un Burbuja o algo así raro pistola de agua o algo así pues es que te mata así que Badalaco sería una muerte enunciada la verdad así que nos quedamos con 3 nos quedamos con 3 amigos que sería eh... Pidgeot que tiene la Mega Blaziken que tiene la Mega y Krista que tiene la Mega a ver el que mejor early digamos tiene es Pidgeot Pidgey Pidgey con Mega es bueno tiene buenas defensas equilibrado se viene Pidgey se viene Pidgey se viene Uliver es titular Uliver va a ser titular un Pidgey me gusta además es un Pokémon volador no sé me da mucha seguridad sinceramente tipo normal volador o sea un ataque tipo eléctrico le revienta un ataque tipo hielo le revienta pero no es normal que nos hagan perder un ataque tipo eléctrico o un ataque tipo hielo no es lo normal lo normal es que nos hagan pues un ataque tipo normal o un ataque tipo agua es lo normal y hablando de tipo normal de tipo agua pues a ver aquí Swablu tipo volador pues también sería muy bueno la verdad pero tiene mal early Swablu no lo termino de ver Megaltaria molaría sería la vuelta real de Krista a los orígenes de Krista es muy bonito pero creo que Blaziken es Blaziken chicos Blaziken es Blaziken y creo que es un Torchic mi Pokémon favorito o uno de los Pokémon favoritos de la tercera generación creo que merece estar en joven aparte de que Megablaziken es una puta locura y aparte de que creo que la Megapiedra de Megablaziken sí que me la pueden dar a no ser que sea random dentro del juego si elijo el Pokémon Starter que es el slot de Torchic en el momento del juego ¿saben lo que te voy a decir? así que creo que van a ser estos dos Pokémon chicos van a ser Uliver y Torchic sé que mucha gente habla de Badaraco el Infernape también sé que a lo mejor Blaziken se lo merece menos que cualquiera de estos cinco pero ha hecho una buena liga y por qué no ¿sabes? por qué no así que en fin empezamos el siguiente bloque que lo empezamos esta semana ya te lo digo no sé si mañana o el sábado no sé cuándo empezaremos la verdad pero empezamos con Pidgey con Blaziken y con el Starter ¿vale? o sea serían tres Pokémon amigos tres malditos Pokémon tengo bastante miedo no te lo voy a negar estoy un poquito acongojado y acojonado de todo lo que pueda pasar en Pokémon Rubí eh mega loque pero pero creo que va a estar bastante bastante bien así que amigos nos vamos cogemos el maldito barco hacia canto con dos Pokémon ¡Hombre! ¡Profesor Oax! ¿Qué pasa profe? ¡Fola! cada pez despides una aura de campeón más intensa a pesar de tu posición descuida la Pokédez tienes que estar a la altura déjame echarle un vistazo voy a mejorar tu Pokédez con el modo nacional ahí está la Pokédex de Fola contiene ahora datos sobre el modo nacional completar la Pokédex es un trabajo más que arduo pero tienes que intentarlo ¡oh! es tardísimo tengo que ir a grabar a la red de Ciudad Trigal por fin vas en la región de canto ¿no? si pasas por Volopaleta déjate caer por mi laboratorio enséame cómo llevas la Pokédex venga hasta luego profesor ¡oh! 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 este es el ferry SS Aqua ¿puedo ver tu ticket barco? sí ahí está Fola enseña el ticket barco tienes el ticket barco muy bien date de prisa en subir que el barco va a zarpar vale amigos amigas vamos a dejarlo entonces por aquí nos vamos a joen esto va a ser maravilloso va a ser increíble y tengo muchas muchas ganas de empezar ese nuevo megaloque con 30 vidas perdí digamos que 10 por loque no puedo perder 10 por loque sinceramente es que no puedo perder 10 por loque porque 10 por loque sería literalmente 5 generaciones o sea en Teselia perdería el loque si pierdo 10 vidas por loque ¿vale? y me quedaría Teselia me quedaría Kalos a Lola y Galar o sea que tengo que hacer también un muy buen loque en joen tengo que hacer un muy 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 buen loque en joen perdiendo también pues 7 vidas la verdad que con 7 vidas me sirve sinceramente porque sería sumar otras 3 y creo que a la larga podríamos ganar el loque si perdemos 7 vidas por cada loque ¿sabes lo que te voy a decir? así que creo que va a estar muy bien vale por nada más chicos vamos a dejarlo por aquí espero que os haya gustado este vídeo me encantaría que dejarais un like comentario todo lo que queráis y nos vemos mañana mañana con más venga chicos adiós